También para Sánchez, y sobre todo después de haber recibido la siguiente noticia, dice Junts y Esquerra Republicana acuerdan bloquear la investidura de Sánchez si no negocian también un referéndum. ¿Cómo se le cueda a usted el cuerpo, don Asís? Yo sé que en todos los cenáculos se está hablando de que esto aumenta la posibilidad de elecciones. Yo creo que me puedo equivocar, claro, y en fin, mi trabajo, y el suyo tampoco, por supuesto, no es el de adivino, pero yo creo que esto sí es parte de una impostura. Quiero decir que verdaderamente la catalinización de la vida política, el procés que está en la Moncloa, tiene como actores principales a los golpistas del nacionalismo catalán. Yo creo que ellos no son los que van a provocar, yo creo que están, si lees el fondo de la noticia, tampoco están radicales. Es decir, un compromiso encubierto de mesa, de negociación, que vaya hacia una consulta, etcétera, más una articulación de la amnistía, yo creo que será suficiente para que ellos le voten. Yo creo que el eslabón débil en este momento es el PNV, porque el PNV es un partido de poder, el PNV es un partido de gobierno, lleva 40 años pidiendo de vender cargos públicos. Pero, por ejemplo, aquí vemos una cosa muy importante, o sea, Esquerra pide directo y Junts pacta no apoyar la impostitura si no hay un referéndum, pero si le dan la amnistía, lo que está diciendo Pedro Sánchez a Esquerra y Junts es que las leyes de desconexión que hubo del 6 y el 7 de septiembre son leyes legales, que no son ilegales como se declararon en su momento. Y luego también diría que el referéndum es legal y que la declaración unilateral de independencia es legal. Por lo tanto, presionar con que pacten también el referéndum sabiendo que la amnistía haría que todo ese círculo de ilegalidades fueran legales, a lo mejor es suficiente para ellos para declarar la independencia, porque claro, si declara la independencia, ¿cómo vas a actuar si ya le has dicho que cuando la declararon era legal con la amnistía? Sí, sí, y el reverso de la moneda es que tú les estás diciendo que lo que era ilegal, lo que era ilegítimo, lo que era antidemocrático, era el régimen político español que tenía oprimidos a los nacionalistas catalanes que hicieron un gesto de libertad. La gravedad de la amnistía está clara. Lo que pasa es que yo creo que Sánchez se ha encontrado con lo siguiente. Por una parte, yo creo que Sánchez calculó perfectamente la reacción ante la amnistía del referéndum de los militantes socialistas. Él sabe perfectamente que los socialistas no son más que una secta, en su inmensa mayoría, en un 80-90%, que son capaces de decir una cosa, como que Puigdemont es un delincuente que debe ir a prisión, y decir la contraria, casi como en la novela de Orwell, que son capaces casi de decirlo en la misma frase o al menos en el mismo discurso. Es decir, Sánchez ha calculado eso bien. Sus votantes, los militantes del PSOE, están tan sectarizados que son capaces de apoyar eso. Pero yo creo que lo que no ha calculado bien Sánchez es verdaderamente el malestar visceral de la sociedad española ante algo que él desde el principio ha querido disfrazar, como que claro, hace falta la conciliación, el diálogo, la convivencia, y la gente mayoritariamente lo percibe como lo que es, que es una barbaridad, que es cargarse el Estado de Derecho solo por las ansias de poder de un sátrapa como Pedro Sánchez. Entonces, bueno, yo sinceramente, aunque esa es la situación, él se encuentra mal, cosa que es buena noticia, tiene usted razón. Pero yo sí creo que si depende de Sánchez, si Sánchez quiere Junts y Esquerra, solo van a escenificar y van al final a apoyarlo. Yo creo que en este momento, lo digo con sinceridad, el eslabón débil es el PNV, porque al PNV le es igual España y, por supuesto, le es igual los vascos. Al PNV lo que le importa es su propia supervivencia. El PNV es una máquina de proporcionar trabajo y negocio a los suyos desde hace 40 años. Si pierde todo eso, ¿qué es del PNV?